Hola a todos, vamos a seguir por donde habíamos pegado y parece que tiene una misión secundaria, así que vamos a hablar con él, a ver qué pasa. Seguimos ¿eh? Seguimos una alpida ahora Buen gestión, gracias Ahora, ¿dónde está tu piso? A los cuatro fracos de Heimdall Recibido en honor de nuestro gran héroe He escuchado las legendas de Heimdall El gran guerrero y el primer padre de los Isles Es cierto Y antes de llegar hasta allí El final de la edad Él regresará, caminar a nosotros Y enfrentar los malos, demonios y espectros de caos El Golden Cockrell Camby Seguirá a warnen de Heimdall De la llegada de Nargalfair Trae el army de la oscuridad Una batalla va a ocurrir Ragnarok Y Heimdall va a ir con las fuerzas de la oscuridad Vamos a ver No hará ninguna diferencia La propiedad está clara Después de Ragnarok El mundo va a terminar Propiedad puede ser muy difícil Pero nunca hay un final que no es un nuevo El comienzo El primer comienzo Nos esperamos que seas correcto, wanderer Nos esperamos que seas correcto ¿Está seguro y sonido? Ok, antes de eso vamos a enfrentarnos A fuertes las vías Si es que quieren ¿Ves una pistola Bienvenido, Wanker Estás seguro y señal Sounds good Hola, ¿está en tu piscina? De verdad, y por cada uno de ustedes. Hasta luego. ¡Vamos! 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 ¡Vamos aquí! Y así vamos paso a paso. Supongo que en el siguiente capítulo haré las misiones secundarias que necesitamos para llegar a completar algunas primarias, que son la de ayudar a los hijos de... ...del tío... ¡Ah! No me acuerdo el nombre de... ...del tío este importante. Creo que esta misión era... ¿Qué es esta oferta? ¿Tienes un contrato para mí? Podría hacer. Si eres dispuesto a un partner conmigo. Normalmente trabajas solo. Puedes pagar para hacer una excepción esta vez. No es que cada día tengas una oportunidad de trabajar con el más conocido hundador del norte de Yaruga. ¿Tiengafred él mismo? ¿Por qué necesitas? ¡Oh, Bait! ¿Qué es el famoso Tiengafred que necesita un juicio para? Creo que eres un hombre del mundo. Quizás has llegado a los hermanos de Grosbart en tus viajes. ¿Tienes los guionando? Sí. ¡Cualmente los rogues son! Tres de ellos. Y todo el mundo tiene un montón de rapes y murderas bajo su espalda. Incluso se llevó a la grava de Robin últimamente. Es fácil de reconocer en cuenta de los cabos de blanco. Los cabos de los cabos están en cuenta de las ruedas. Los que vean tres rojas de blancos y flacen de sus hundas. Lo que no ayudan mucho, de hecho, porque también se preocupan de arson. No, no los conocen. Si te han conocido, ¡照es bien! ¡Sos presos! Son rápidos de peras un maestro de cabeza. Se pueden encargar un muro en el hombre. A la vez sólo a la manera de brindar. No creo que tal vez que lo harían en una huidra. No se lo saben con esa gente. ¿De acuerdo. Bueno, voy a ir muy pronto, ya no he visto bien. Muy bien, me encuentras de nuevo algún día. Ahí sí. Vamos, sardinita. Muchos me habéis dicho que no, que se llama sardinilla. Y ya lo dije hace tiempo, que lo que pasa es que cada vez que le digo sardinilla, me sale sardinita y por eso lo llamo así. No sé qué cartas nos darán. Supongo que nos darán cartas de monstruos, los de esta zona. Y la verdad es que se le ve bien porque cartas de monstruos no tenemos a nada. ¡Muy bien, digo! Quizás, quizás, pero tengo buena razón. Yo también llevo a Ciri de aquí. Tú lo sabes muy bien. Pero la Máscara de Orbaros no es un tráfico. ¿Tienes alguna idea de lo que puede suceder si es usado? ¿Alguna idea de las consecuencias? ¡No, no, 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 no. Puedes escuchar a vos dos claros en el otro lado de la isla. ¡Muy bien! De todos los Skellige saben que Jennifer de Vengerberg es un traje común. Contrón a vosotros, druida. No tengo nada que robar. Solo tomé algo y intento volverlo. ¡Ha! La generosidad. Solo un pequeño problema. Una vez usada, la Máscara se rende completamente sin. ¡Concfern es el riesgo que nosOT Averes integre en vivo, y todos los ¿ purple? ¡No hay situaciones! ¡No te exageres! ¡Es solo...! No, Geralt. ¡lasses lograr bien! El mito es que Eurboros creó la masca cuando el enviado a su amistad. No poder bear el prospecto de que nunca vería su patrón. Eurboros hizo la masca que le permitía mirar al pasado. Pero él sabía que sólo podía usarla una vez. Así que esperaba. Esperaba hasta que su sueño crezca tan fuerte, que se volvió desesperadamente. Cuando el sea aprendió de la masca, estaba pronto de responder. Se hizo saber su peligro, que quien usara la masca, le llevara a su amistad. Por lo que en vergüenza, el sea se levantaría y despedirte todas las tierras y despedirte los vivos. ¿Dónde obtienes esta masca? Los avionadores de la clan Dimmon la retiraron de la sea, cerca de la Núord Trench. Sí, pero ¿cómo puedes asegurar que esta es la masca Eurboros? Sua apariencia es exactamente como describí en los mitos. ¿Crees que los mitos? Solo ignoran los mentes que los pertenecen su significancia. Además, no es los mitos que están en la prueba aquí. Es el perro. Es el perro. De la otra vista, la vida de la ciudad de la Cira. También me preocupo con la chica. Tengo una serie de otras metodos que jennifer no haya dificil. Ella aclaró que durarían demasiado tiempo, pero como ella quiere, necesita resultados inmediatos. Ella siempre ha sido muy caliente. Es verdad, al menos esta vez tiene una razón valida para ello. No importa que ella traiga... ¿Qué fue eso? No, Jennifer usó la masca. ¡Madre mía! ¿Lo que faltaba? ¿Qué has hecho, Jennifer? Y bueno, estamos haciendo esto, pero estamos haciendo realmente la de Ecos del pasado. ¿Qué es ahora? ¿Qué es ahora? ¿Qué es ahora? Unicórns. ¡Gracias, Diana! Yo vi las fogletas. Yo pensé cómo llegaron aquí. El poder de la masca los llamó. Ermian dice que la masca podría causar un desastre natural. Fortunado que él está aquí, entonces. Él puede saltar directamente, intentarlo detenerlo. Realizó que él no va a dejar esto pasar. Oh, voy a sobrevivir, de alguna manera. ¿Qué ahora? La masca revela el pasado. Pero solo en ciertos lugares. En lugares donde los eventos pasado dejaron una fuente magica. Lleguenlo. ¿Quieres que yo usarlo? Sí. Voy a hacer un beso que me permitirá ver a tus ojos. Bueno, vamos. Aquí. Ya encontré el primer lugar. Oh, Dios mío. ¿No ha tenido un nuevo objeto de misión? Vale. ¿Qué es este de aquí? Echoes del pasado sigue allí en Eiffel. Bueno, al final que queríamos hacer una misión secundaria, hemos terminado haciendo una principal. Vale. No hay instrucciones. No hay instrucciones. Vale. Así se usa, ¿no? Vale. Así se usa, ¿no? ¿ range un nuevo objeto' para los objetos? Lo he visto. No entiendo muy bien qué estamos haciendo. A ver. Vamos a volver allí. Que claro, estos objetos nuevos. ¿Pero cómo se hace esto, tío? Usa la máscara de Euroboros, vale. Es que... no, no entiendo esto. ¿Qué se da aquí? ¿Dónde está la otra movida? No entiendo. ¿Qué fue eso? Bueno, uno se fue para allá y el otro se fue para ahí. Jennifer, te vas a mover. No entiendo. No entiendo que cuando esto sucedió, tenía una gran oportunidad de sobrevivir. ¿Por otro portal? No entiendo donde se fue. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. ¡eking! Ese portal, ese portal de ahí, hostias, es que se escuchan gritos como de personas, pero yo no veo nadie. Ese portal que salió herida y fue a Belen, a lo mejor sería el de cuando fuimos a Belen, que apareció y estaba como herida, ¿no? Hay un tío que está gritando, no tengo ni puta idea de dónde está. Yo creo que si el tío es el amigo de ella, como no está por aquí, vamos a ver. No, 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 no. Haciendo un pensamiento educativo, ambos aparecieron en las primeras visiones. Ciri tiene un alineador poderoso. El mage que estaba con Ciri también murió, ¿no? ¿Dónde está? Hmm, su pasión de traje le da a Belen también, pero las coordenadas de su portal diferencian de los de Ciri. A lo mejor sería el elfo. La explosión debe haber disuptado su teleportación. Hmm, ran into Kira Metz en Belen. Coincidencia, tal vez, pero... Pero ella dice que un mage llegue a ella buscando a Ciri. Me sorprendido si no era el mismo. Si, quien sea, se crea más interesante en el momento. No, no, no. No, no, no. Pero no, no. No, no. No, no. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que seguramente ayudaremos a estos a intentar repeler la maldición que acecha estos lugares. La verdad es que aún no sabemos muy bien de qué es esta maldición porque es muy extraño. El Volker se ha ido a la mierda pero no entiendo más. Por ahora al menos. ¡Suscríbete al canal! No blood, no sword nix. Ciri's friend must have... ¿Qué le llamas? Vaporized him. Exquisito. La armadura. Aunque la trabajadora es muy familiar. No puede ni siquiera de dónde es de. Probablemente porque es percibido a un escritor de la Vida de la Hanta. ¿Qué? 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 Elderblood flows in Ciri's veins. It is true. She can trace her lineage clear back to Lara Durran. Which is why the women in her family have always had extraordinary abilities. But could that truly be so important? Ciri's exceptional. She travels between places here and other worlds. Space is no obstacle for her. Which is why the wild hunt wants to capture her. Speaking of the hunt, mentioned it appeared on Hindersfjall. Well, it happened at least a fortnight after the cataclysm struck here on Ard Skellig. The wraiths raided Lufferton at dusk in a blizzard. Itself a strange occurrence for that time of year. The islanders sent the wraiths. They barged into their huts. Killed anyone who resisted. Then galloped inland, laughing fiendishly. Anyone survive? A dozen or so women. And an old man. Next stop, Hindersfjall. I'll meet you on the beach near Lufferton. Mm-hmm. See you there. Good luck to you. Inform me once you've learned anything new. Bueno, algo bastante interesante. Vamos a hablar con Arminio para hacer... Dios mío, qué pasada. Vamos a hablar con este para... Para conseguir su carta. Y así ya... You were made a Hierophant. Congratulations. I thank you. The Skelliger Circle chose me years ago. About the time when the old disputes between the clans were reigniting. Job's been mainly politics then. Aye, but I've not minded. Since time immemorial, the druids have wandered betwixt the clans, keeping endless feuds in check. We care for equilibrium, the balance of all things. Not just trout populations and streams. We're lucky the Jarls always valued us as advisors. And there's no way to play Gwent. Would you not happen to play Gwent would you? Certainly. I got my first deck... Oh, years ago. Back in... Claro que quiero jugar, pa meterte una paliza. Y ahora me la va a dar el. A ver, eh... Con la Nisgaardiana. ¿Tenemos cuántas cartas de héroe ahora? Es que tenemos ya, tres, seis, siete, ocho, ¡buah!, tris, tris, créeme, pero puedo cuidar de mi mismo, ¿eh?, ya es que eso, me la juego con esta, va, un seis, bueno, uno está mal, ¡uh!, tiene baraja de monstruos, interesante, Hijo de puta, esto que hacía, ¡buah!, que cabrera, y ahora, el rey, Vamos a pasar. Nos van a eliminar esta por el efecto del grifo aquel, pero no me... Hostia, tiene Jaskier, hijo de puta. Bueno, ahora es hora de finalizar esta. Esta la ganas tú. Hijo de puta, si iba esa carta. ¿En serio pasas con un 6? Pues yo gano con un 7. Ay, mi tris, tris. Y ahora te toca a ti. Qué asco de carta de monstruos. La verdad es que es potente. Si tienes una bastante interesante. Me toca a mi ahora, ahora tengo que ir con todo. Espero que no les afecte estas. No, no me afecta. ¿Qué es eso? Pasa una carta tu montón. Uy, uy, uy. A ver qué hace. Buah, esto es tan interesante, eh. No me afecta. No afecta. Ah, le he ganado. La curiosidad es qué carta me va a dar. Lo, uy. Vale, le he ganado. Vale, nos han dado al Lesen. Vamos a echar un vistazo. Lesen será a lo mejor de monstruos. Ah, amigo. Tengo ya dos de estas, me suena A ver Ah, pues no Pues me sonaba que me habían dado ya una de monstruos Que era esta No sé por qué, se me habrá ido la pinza A lo mejor será una carta parecida que es bastante buena o algo Juegos a saber Mira, tenemos a las moidas Cuando tengamos una más Podremos sacarlas Esta carta realmente es buena, es potente Si sabes utilizarla A lo mejor más adelante la podríamos utilizar Pues bueno, vamos a jugar la partida Y me da que en el siguiente capítulo Seguiremos con la guía ocejada Así que nada chicos, nos vemos en el siguiente episodio Hasta la próxima, chao